Descrito en el libro sexto y sexto octavo, tiene la descripción de cómo es el Gan Eden de la Biblia. Esto es un laboratorio experimental, un centro de reproducción de vegetales, de los cuales se puede nutrir y luego dar crianza a los animales. Me da mucho gusto leer estas cosas aquí. Pero hay más. La Biblia habla de ingeniería genética. Yo siempre digo que la Biblia hagamos de cuenta de que esto es verdad. Entonces yo cuento eso que leo. Y si después que leo eso resulta ser una mentira colosal, yo les cuento entonces que es una mentira colosal. El problema no lo tengo yo. El problema lo tienen los teólogos que de allí recaban la verdad. Por tanto, si descubrimos que la Biblia es un cuento, pues por mí no hay ningún problema. Entonces eso leo, eso les cuento. ¿Es verdadero o no? No lo sé. Pero en los últimos años me están llegando cosas que me ponen la piel de gallina. Tipo esta. Estudios de genetistas, de los cuales una parte, poquísimas páginas. Estudios que me han sido enviados directamente a mí, de un biólogo molecular, que es un investigador asociado del King, publicó dos páginas. En mi libro la Biblia no es un libro sagrado, porque él está escribiendo un libro que saldrá en la primavera, después de salir antes que, por esto que se ha demorado, donde él explica que ciertas hipótesis de ingeniería genética explicarían toda una serie de cosas que la ciencia no puede explicar. Otros genetistas me describen, mandándome extensos estudios, de los cuales me dicen que toda una serie de secuencias genéticas, que son aquellas que nos distinguen como homo sapiens, ninguno sabe explicar de dónde vienen. Ningún genetista, si están todas escritas, o estudios, lo publicaré en el próximo libro. No se los leo para no aburrirlos. Les leo la conclusión. Estupendo. La única explicación que queda es considerar Eva mitocondrial. Mitocondrial es un nombre que los genetistas le dan a la primera Eva sapiens, y a Dan cromosómico Ye, como clones, como clones, producidos en muchos ejemplares. Solo un número adecuado de hembras y machos genéticamente iguales entre ellos, habría podido transmitir con éxito los genotipos únicos y características propias del género humano. Comienzan a escribirlo los genetistas, eso es lo que nos describe ya la Biblia. Eva es un clon. Eva es un clon femenino del macho de Adán. Y hasta nos dice de dónde tomaron las células, de la parte ubicada abajo. La ciencia empieza a escribir estas cosas, pero otra cosa que me puso la piel de gallina nuevamente es... Vieron el paraíso terrestre colocado allí, ¿verdad? El norte de Morsopotamia. Se lo escogieron como lugar y hacían una serie de experimentos. La ciencia es agosto del 2014. Nos habla del trigo. De cómo tuvimos nuestro trigo. Escuchen lo que escriben. Mucho antes de la invención de la agricultura, un componente salvaje, familia Triquicum orartu. Orartu es la cadena montuosa donde está el arar, o llamado orartu, porque está allí. Entonces, un componente salvaje, Triquicum orartu, experimentó, entonces fue la planta la que la experimentó, un evento genético que jamás podría haber sucedido. Englobó completamente el entero genoma de otra planta. Lo escriben ellos. Ocurrió, pero no podría suceder. Imposible. Pero no podía suceder. Pero aquí no termina. Hace 8.000 o 9.000 años, en la región comprendida entre la actual Albania y suroeste del mar Caspio, siempre allí, ocurrió un segundo evento genético imposible. El Triquicum desconcum, completamente un genoma de otra planta, para generar el Triquicum espelta, luego una serie de ulteriores modificaciones genéticas, llegaron nuestro Triquicum stivum, el grano tierno con el que hacemos nuestro pan. Lo escriben ellos. Todas cosas que en la naturaleza no pudieron ocurrir. Y en vez de ello, ocurrieron, pasaron. Demos paso de una vez y nos preguntamos quién los hizo. Nos cuentan los textos antiguos quién los hizo. Nos lo dicen. Allí tenían el Gan Eden. Allí experimentaban, allí cultivaban todo esto. Criaban todo tipo de animales que les servían. Y aquí está escrito. Ocurrieron modificaciones genéticas. Porque por sí solas no parecen. Y eso está escrito. Demos el paso. En vez de continuar diciendo, ah, no, no es posible, todo es mentira, todo es mito, fábula. No, hagamos de caso de que es cierto. Y quizás una serie de cosas más. La Biblia nos dice que hicieron al Adán. Ya dijimos cómo. Y después dice que en un cierto punto, al Adán lo pusieron el Gan Eden. Lo que significa que no lo hicieron en el paraíso terrestre. Fue hecho en otra parte. La genética actual está identificando los cuatro linajes humanos, de los cuales el más antiguo, que conocemos como Sapiens Clásico, que surgió en el suroeste de África. Entonces allí hicieron los primeros experimentos en los homínidos. Después dice la Biblia, tomó el Adán y lo puso en el Gan Eden, con el artículo el Adán, porque no es el nombre de uno, sino que significa un grupo de machos que lo llevaron, como lo hizo la Biblia, este grupo de Adán, llamémoslo el Adán, para no equivocarnos, este Adán tenía que trabajar en el Gan Eden, a cuenta de los Elohim. Entonces le dan, dice la Biblia, los animales y las plantas para ocuparse. Después la Biblia hace una afirmación curiosa, pues dice que los Elohim se dan cuenta que la compañía de los animales para el Adán no era suficiente. Captan y deciden hacerle una hembra. Me imagino la escena. Porque los Adán eran hombres machos con sus exigencias. Entonces dicen, hagamos a la mujer, y la hacen a través de la clonación. Porque la Biblia dice que introdujeron al Adán un sueño profundo, o indujeron, toman una parte curva del área lateral, lo que viene a ser traducido como costilla, cierran la carne, en la Biblia que tienen en casa, lo dice. Ciegan la carne, helado, no la tomaron, y la parte, y les trajeron, y en ello hace la mujer. La mujer debía ser, como fue reproducida por clonación, y quizás por escogencia de ese grupo, esas parejas debían ser estériles. Es decir, no se debían reproducir, porque debían quedar bajo el control total de ellos. Se hicieron números juntos, justos, que les servían. Después interviene eso que conocemos como serpiente. Y el término hebreo, Mahash, indica, sí, serpiente, pero la raíz indica, aquel que está dotado de conocimiento profundo. Aquellos que quizás hoy nosotros conocemos como genetistas. Aquellos que tienen el conocimiento profundo interno del hombre, van al centro del núcleo, van al patrimonio que hicieron, y que son ellos, han utilizado el selen de los Elohim. En un cierto punto, alguno de esos está en conflicto con la voluntad de los jefes, convierta a esa pareja fértil. Cuando esos dos se vuelven fértiles, si ustedes leen la Biblia, verán que dice que el hecho de que dieron cuenta de estar desnudos, se cubren y se esconden. No es que se esconde entre ellos, no es que nace el pudor, pues estaban desnudos desde el primer minuto. Ellos se esconden de los Elohim, no quieren que los Elohim sepan, que ellos ya saben para qué sirven esos, y se pueden reproducir. Los Elohim no son tontos. Ellos dijeron, muy bien, ustedes hicieron estas escogencias, ahora son como nosotros, así lo dice textualmente. Entonces, fuera de aquí, fuera de aquí, el concepto de árbol del bien y del mal, nada tiene que ver lo que se les ha enseñado. Ni siquiera en la Biblia está el significado que ellos hayan entendido. El concepto teórico del mal, lo que es justo o injusto, lo que es bueno o no, los términos hebreos dicen que desde ese momento, ellos experimentarían los efectos positivos y negativos de la decisión que tomaron. Tanto es que dice el Adán, ahora cuando tengas hambre, será de ahí, comerás. El problema de comida es que no tenías. Ahora fuera de aquí, será cosa tuya que resuelvas. Y a ella le dicen, ahora atenderás, pero no es de condena, es lo que defino en la sentencia, ¿ok? ¿Quisiste tomar una decisión? Bueno, ahora atenderás que hacer hijo daña mucho y no te condena a sufrir. Tomaste esa decisión. verás cómo te hará mal. Nacemos muy pronto, nacemos con la cabeza muy grande. Nosotros somos los animales que tienen estadísticamente en el parto porque nos hicieron mal, porque desde un cierto punto, en adelante la evolución cesó de operar. operaron estos dando golpes de aceleración para transformar unos homínidos en seres capaces de reaccionar y seguir órdenes. Esto ha traído hacia nosotros una serie de disfunciones. Ha hecho que nosotros seamos respecto al planeta Tierra unos extraños. Piensen por un momento. Cualquier animal, cualquier animal, cualquier animal tiene una un ambiente o nicho ecológico, un sistema natural que está perfectamente adaptado. Prueben pensar en el ser humano desnudo y encuentren un sistema natural en el cual hombre está por natural o natural es adaptado. No hay uno. No hay adaptación. No hay uno. Nosotros debemos intervenir sobre el ambiente exterior y modificarlo porque nosotros desnudos en cualquier parte morimos. La naturaleza nos mata porque no nos adaptamos a nada. Para usar el significado que está en los diccionarios italianos, nosotros somos respecto al planeta Tierra un alieni, un extranjero que no significa aliens, sino extraños. porque en un cierto punto fuimos hechos muy velozmente y los Elohim lo sabían. Le dicen a Adán cuando lo sacan, tú dominarás sobre los animales porque el hombre puede solo dominar. Dominar quiere decir intervenir en el ambiente y modificarlo. si quieres vivir de otra manera vas a morir. Somos inadaptados. Termino con esto que es curioso. Cuando Ebat fue tentada por la famosa serpiente, se dice que come el fruto. Entre ahora las cosas que se dice no deben leerse de manera literal porque la Biblia lo dice en llave simbólica y Viglino no ha entendido que su significado es simbólico. Entre ahí hay cosas que se construyeron grandes significados sobre la manzana de Eva. Imagino que algunos de ustedes lo han leído. Bien. Grandes construcciones sobre la manzana de Eva. Solo que la manzana de Eva en la Biblia no está. No está. Entonces ¿Quién construye llaves simbólicas sobre la manzana? Construye llaves simbólicas sobre nada. Cree, salió en el kiosco Monseñor Rabasi. Él es el que está aquí conmigo. Más bien pido perdón yo estoy con él porque él es grande yo soy pequeño. Monseñor Rabasi es en esta entrevista sobre la Biblia dice cómo sucede cuando usas el texto en lengua original y ves u otros te hacen notar ciertas sutilezas de la lengua que te sorprenden y siempre a propósito del génesis no está escrito en ninguna parte que el árbol de la tentación sea un manzanar. La manzana no está. Búsquenla, ¿eh? Si la encuentran me mandan una caja. Una caja. Una caja. No. Gracias.